Dicen que está allí a la otra orilla y en el mismo puerto Buscando el amor que hace algún tiempo le dejé solito Dicen que me espera con el cariño y el amor de siempre Y que también llora cuando me busca y no me encuentra allí Y que también llora cuando me busca y no me encuentra allí Ay, 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 ay corazón porque sufres si tú me tienes para ti solita Gracias mi vida por quererme tanto y comprender este amor Ella tiene mis mejores años bien guardados en sus ojos marrones Y mi vida la tiene en sus labios toda mi vida Yo pregunto que sería sin ella, sin su cuerpo de reina coqueta Es tan noble y es casi perfecta, mi consentida Y yo la quiero de verdad Y yo la amo de verdad Por eso digo que ella ha sido y será mi verdadero amor Andrés Escobar 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 y Tiofi Berrera, mis profesores Orlando Sarmiento y Eduardo Pérez, el Monchuelo Dicen que la ven hacer preguntas cuando llega gente De la capital a visitar a sus seres queridos Que si no me han visto cuando es ella la que quiere verme Y se pone triste cuando le dicen que lejos me fui Y se pone triste cuando le dicen que lejos me fui Ay, 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 ay corazón si supiera Que también lloro cuando estoy solito Y que mi vida se me vuelve pena y no soporto el dolor Ella tiene mis mejores años Bien guardado en sus ojos marrones Y mi vida la tiene en sus labios toda mi vida Yo pregunto que sería sin ella Si su cuerpo de reina coqueta Es tan noble y es casi perfecta Mi consentida Y yo la quiero de verdad Y yo la amo de verdad Por eso digo que ella ha sido y será Mi verdadero amor Y yo la quiero de verdad Y yo la amo de verdad Por eso digo que ella ha sido y será Mi verdadero amor Mi verdadero amor Lolita Hernández Amor de mamá Amor Te perdono Porque te amo Reina linda Más de una lágrima en mis ojos Nervo y dolor que me consume Y el corazón quiere salir Una mente envía de trastorno Una noticia me confunde Sin embargo voy a decir Ay que te perdono Porque te amo Por esa historia de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo en mi para ti hay cariño Ay porque te amo Porque te amo Y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Pero no permitas que en otras mañanas Soplemientos con noticias arraigadas A verdades que paralizan mi corazón Ten en cuenta que todo aquel que se acerque A robarte un poco de amor no te quiere Con la misma fuerza que te estoy queriendo yo Que te perdono Que te perdono Porque te amo Y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Música Música Marbolita y Sebastián Mejía ¡Es consentido! Música No he podido cerrar mis ojos Desde que sembraste la angustia Porque tienes otra ilusión Cinco años me lo dicen todo Esta ilusión que hoy te perturba Me causará mucho dolor Y aquí me tienes Pa' detenerte No quiero verte sufriendo en aquellos brazos Después que logre Tener tus besos Se marchará y dejará tu alma hecha a pedazos Después que logre Tener tu cuerpo Se marchará y te dejará Triste y llanto Yo no quiero que otro hombre toque tus labios Yo soy el único que a ti te ha besado No dañes esa pureza Piénsalo mi amor Ten en cuenta que Todo aquel que se acerque A robarte un poco de amor no te quiere Con la misma fuerza que te estoy queriendo Soy yo que te perdono Que te perdono Porque te amo Por las historias de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Ay porque te amo 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 Te perdono Porque te amo 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 yo Porque te amo Porque te amo, te apetezco, cariño, porque te amo El Luis José, el Miguel Chávez, Miguel Pizarroca ¿Cómo sería para querernos más? Esta vez no voy a hablarte con una mentira Sé que he fallado, lo siento mi vida Pero perdóname, no volveré a fallar No lograrás que yo cambie con tu indiferencia Entrégame tu amor y cambiaré Y nunca le faltes a mi corazón Que una mentira no puede acabar Este amor, sé que he fallado Pero eso lo puedo arreglar No significa que te haya dejado Tú eres la dueña de mi corazón La única hembra que enciende mis ganas de amar Si quieres súbete al cielo y pregúntale a Dios ¿Quién es la hembra que a mí me ha mandado? Sé que es muy difícil que me vuelvas a creer Pero ten presente que eres la única mujer Que he sentido ganas de llevar hasta el altar Cuando un hombre siente muchas ganas de beber Y conseguir cantando el perdón de una mujer Es porque ese hombre te ha enamorado de verdad, verdad Nunca le faltes a mi corazón Que una mentira no puede acabar Este amor, sé que he fallado Pero eso lo puedo arreglar No significa que te haya dejado Eres la dueña de mi corazón La única hembra que enciende mis ganas de amar Si quieres súbete al cielo y pregúntale a Dios ¿Quién es la hembra que a mí me ha mandado? Para Jainer Omar, Indianita, San Blanco Los hijos de Yeezy ¿Quién es la hembra que a mí me ha mandado? Tal vez imaginarás que esta letra es mentira Y tú tal vez no tendrás más salidas Y volverás a mí cuando me veas llorar No quiero justificar mis infidelidades Pero debes cambiar, es lo mejor Eres el tiempo que suelo vivir Eres la vida que quiero por siempre tener Y si no vuelves conmigo no vuelvo a sentir Esta pasión que tan solo consigo en tu piel Soy el amor que te ha hecho sentir Que cada día me hace más grande el amor Y si no vuelves conmigo me toca perder Pero jamás he perdido y tú vas a volver Sé que es muy difícil que me vuelvas a creer Pero ten en cuenta que eres la única mujer Que he sentido ganas de llevar hasta el altar Cuando un hombre siente muchas ganas de beber Y conseguir cantando el perdón de una mujer Es porque ese hombre está enamorado de verdad, verdad Nunca le faltes a mi corazón Que una mentira no puede acabar Este amor sé que he fallado Pero eso lo puedo arreglar No significa que te haya dejado Tú eres la dueña de mi corazón La única hebra que siente mis ganas de amar Si quieres súbete al cielo y pregúntale a Dios ¿Quién es la hebra que a mí me ha mandado? Nunca le faltes a mi corazón Que una mentira no puede acabar Este amor sé que he fallado Pero eso lo puedo arreglar No significa que te haya dejado Cristian y Milicia Los amores de camino Algo extraño en mí sucede Va rodando en mi cabeza Y me dice que tú ya tienes otro amor Ya tienes otro amor Imposible imaginarme Caminar sin ti en la vida Sin tenerte mi amor Nada tiene razón Nada tiene razón Cambio toda la riqueza de este mundo Doy la vida Doy la vida si es preciso Porque estés aquí Doy la vida si es preciso Porque estés aquí ¿De qué sirve tener Todo lo que anhelaba Si no soy feliz? ¿Pa' qué quiero esta vida Si al marcharte te llevas Todo con tu adiós? Háblame Dime aunque sea una mentira Pero di que pronto volverás Piensa reina Que soy aquel que siempre te he amado Como yo nadie lo hará Mónica Monsalve Manuelita Y Sebastián Meñía El corazón de Rafa Y para nuestro amigo del bisturí Fernando Flores Roche Y Víctor Pichot En Jal Como ser que ha sido lindo Y tenerte lo más grande Que ha podido pasar Pero me duele que hoy No me quieras ni hablar Me das y me quitas todo Queda de un lado mi risa Cambiada por tristeza Que ha dejado tu ausencia Que me deja tu olvido Hoy no queda más que el llanto Y mi recuerdo Y canciones que siempre escribo En tu nombre Y canciones que siempre escribo En tu nombre Aquí tienes mis brazos Abiertos esperando Que vuelvas a mí Con profunda nostalgia Se me estremece el alma Sedienta de ti Háblame Dime aunque sea una mentira Pero Y que pronto volverás Piensa reina Que soy el que siempre a ti te ha amado Como yo nadie lo hará Aquí tienes mis brazos Abiertos y esperanza Dime aunque sea una mentira Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Con profunda nostalgia Se me estremece el alma Sedienta de ti Háblame Háblame Dime aunque sea una mentira Pero ni que pronto volverás Piensa reina Que soy el que siempre a ti te ha amado Que soy el que siempre a ti te ha amado Como nadie te amará Háblame Háblame Dime aunque sea una mentira Pero ni que pronto volverás José Raúl Y Balmiro José Los hijos de Chayito Tú vives diciendo por ahí Que ya Y que te aburriste de mi amor ¿Por qué? Ahora si estás que me dejas Que a ti mi cariño no te hace feliz Con eso no matas mi vivir Mujer Yo soy el que menos pierde aquí ¿Por qué? Tú si me dejas Me dejas Que tus ilusiones No me matan a mí Si lo que quieres es marcharte Puedes irte Yo no ruego Más bien te daré el camino Para que pases Tranquilita Corazones más bonitos Me han botado Y no me muerto Yo no me doy más la vida Y mucho menos Por tus besos Por mi la que se va Se va Por mi la que se fue Se fue Por mi si tú te vas Te vas Puedes Y que te voy a decir Y que te voy a decir Ya no puedo ni asomarme a la calle Porque enseguida Ay amor Con el dolor Con el dolor de mi alma Adiós Rafael Mejía Junior Y Pedro Y Pedro Muy bien María Mónica Urbina Lista Como nuestro valle de Ufano Y para el alcalde de Ambalema Justo Chacón Y la reina de Reina Doña Lidia Chacón Orguela Si crees que me voy Hay que morir Por ti Me perdonas Yo no sé rogar Amor Yo si te saco del pecho Y te tiro al olvido En mesmos de un adiós Por mi no te vas a acostumbrar A que Te me pongas brava Sin razón Si tú No te contentas solita Te quedas bravita Por mi lado Mi amor Sé que estás acostumbrada A despechar A los hombres Yo no sufro de despecho Yo busco otra Más bonita Tú no me partes el alma Ni con nada En esta vida La verdad es que Si me dejas A mi nada Se me quita Y por mi la que se va Se va Por mi la que se fue Se fue Por mi Si tú te vas Te vas Pues Vete y que te vaya bien No sé No sé por qué Dices a toda hora Que después de ti Yo no veo a otra Y que me puedes enamorar Roca Bájate de esas nubes De esas cosas Que en el pueblo Ya me han visto Con otras Hay picando aquí Allá Por mi la que se va Se va Por mi la que se fue Se fue Por mi Si tú te vas Te vas Ay Vete y que te lleve el tren Por mi la que se va Se va Por mi la que se fue Se fue Por mi Si tú te vas Te vas Ay Vete y que te vaya bien Por mi la que se fue Se fue Ay mamá Ven y Saroca Te lo debí Con el alma Yo creo en Dios Yo creo en Dios Porque no hay nada en la vida Que por él no exista Por él tengo a una familia De buen corazón Una novia bien querida Afortunado En el amor Una novia bien querida Afortunado En el amor Le agradezco a mi viejita Su educación Por ella soy hombre honrado Y trabajador Por toda esa gente linda Que me ayudó Por toda esa gente buena Soy lo que soy Yo me levanté sin papá Porque desde niño Él nos dejó solos Se fue con su música Y con su folclor Pero Dios premio a mi mamá Con este Su hijo Que no la abandona Y que mala cabeza Jamás le salió Que no la abandona Y que mala cabeza Jamás le salió Tu talento Tu talento está sembrado En mi alma Oye padre Y mi sueño Es algún día Poder ser como tú Aunque vayas Donde vayas Tu sangre es mi sangre Y la luz que me ilumina El sendero es tu luz Aunque vayas Donde vayas Tu sangre es mi sangre Y la luz que me ilumina El sendero es tu luz ¡Ay! ¡Yurla y va a herras! ¡Mi vida! ¡Edwin José! ¡Bendira Isabel! ¡Ay! ¡Cuánto los quiero! ¡Teolín Tarota! ¡Mi vieja! Yo soy feliz Y estoy aquí Aunque he llorado Son más las veces Que he reído Y cada vez que tropiezo Aprendo de mi error Y las veces que he caído Me he levantado Siendo mejor Y las veces que he caído Me he levantado Siendo mejor Soy pobre Soy pobre solo de plata De nuevo cantando De nuevo cantando De nuevo cantando Región por región Y la luz que me he levantado Y la luz que me ilumina Y la luz que me ilumina El sendero es tu luz Aunque vayas Donde vayas Tu sangre es mi sangre Y la luz que me ilumina El sendero es tu luz Tu talento Tu talento está sembrado Tu talento está sembrado en mi alma Oye padre Y mi sueño es algún día Poder ser como tú Aunque vayas Donde vayas Tu sangre es mi sangre Y la luz que me ilumina El sendero Te quiero mucho papá Es tu luz Compadre y yo rueda Y en barrancilla papá Pocajota Carrillo Nada llega después ni antes Nada llega después ni antes Todo llega a su debido tiempo Y en paciencia sin desesperarte Y tus problemas se los lleva el viento De nada que ha salido en la vida Hay nada que ha salido en la vida Todo lo hizo mi Dios perfecto Todo el que sube y va pa' arriba Sabe que baja en cualquier momento Todo aquel que entra sale Y el que pega se le olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se le olvida Que se me flore Recoge flores Que se me pina Recoge pina Esta canción yo no la canto por envidia Y por decirle un mal para los demás Es para aquellos que se creen que están encima Y se le olvida Que aquí nadie tiene nada Todo aquel que entra sale Y el que pega se le olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se le olvida El que siembra flores recoge flores Que se me pina recoge pina El que siembra flores recoge flores Y si siembra espina recoge pina Y no se le olvide Que el hambre se va Pero vuelve, vuelve Para mi querido hijo, Leomé de Dionisio Muchas gracias papá, sangre de mi sangre Y Tavo de Acolión, Bocobonuto ¡Edoctor Wilmer Mendoza Lozano, mi hermano! Y la canción que le gusta a tu papá Jesús David Quintero Mecosa ¡Oye el honorio! Muchos dicen que son amigos Muchos dicen que son amigos Pero no son amigos de nadie ¿Cuánto tienes para estar contigo? Si nada tienes, tú nada vales Ay, Dios, Dios Y yo no tengo resentimiento Y yo no tengo resentimiento Porque todos somos iguales Pero arde y me duele el pecho Cuando un amigo merece amarle Y todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida El que siembra flores, recoge flores Y si siembra espinas, recoge espinas El que siembra flores, recoge flores Y si siembra espinas, recoge espinas Hubo una vez que yo tuve un gran amigo Y sin negarle nada Y el que no saco adelante Fui yo En vergüenza, carajo Tengo a mi madre y a mi padre lo más lindo Mis hermanitos metido en el corazón Por ellos lucho Por ellos lucho, yo me rego y no me rindo Y un guardaespaldas que me quiere y es mi Dios Para todas las personas que escucharon la canción Para todas las personas que escucharon la canción Si los ofendo Si los ofendo, ay, me perdona Si les llego Entren en razón ¡Con mucho más! Fabiolita Y el gran Fabio Fabio Gutiérrez El amor de su papá Ella, la que quisiera aferrar a mis brazos Con tanta fuerza que solamente Dios puede arrancarla de mi vida Ella es mi tormento y no lo sabe Su mirada inocente lo dice Que no estoy en sus planes Que ni siquiera debo soñar Ay, que si despierto soñando Si es por ella que no sueñe más Por un beso más caricia Por un roce de su piel No sé si pienso en mentiras Cuando siento que podré Ser dueño de la mujer más linda que pude encontrar Ser dueño de la mujer más bella Que pude conocer Pero un ejército tiene a sus pies Que ni su sombra me deja mirar No necesito un ejército Pa' enfrentar a quien se cuida Solo necesito un beso Y a todos los vencería No necesito un ejército Para hacerte prisionera De un amor que solo encuentro Le da el príncipe a su reina Y mi reina La lindulena en pelea Compadre de dientes Y mi hija lo de Evel José Como toca Omar Ella, la que me llama Y después se arrepiente Porque no quiere que sepa La gente que le robo el pensamiento Y conmigo también te da pena Porque sabe que yo soy consciente Que la tengo en mis manos Aunque sus besos no los tengo aún Y su llamada me dice Que puedo ser su príncipe azul Por un beso, una caricia Por un roce de su piel No sé si pienso en mentira Cuando siento que podré Ser dueño de la mujer Más linda de Valle del Par Ser dueño de la mujer Más bella que pude conocer Pero un ejército Tiene a sus pies Que ni su sombra Me deja brindar No necesito un ejército Pa' enfrentar a quien se cuida Solo necesito un beso Que a todos los vencería No necesito un ejército Para hacerte prisionera De un amor que solo encuentro Le da el príncipe a su reina No necesito un ejército No necesito un ejército Pa' enfrentar a quien se cuida Solo necesito un beso Si eres tú la vida mía No necesito un beso Doctor Johnny Pérez Soñate Y Lucas Cadeco Cerquear Hagan por Valle del Par Ahora sí vivo mi vida Como yo quería vivirla Me he conseguido una nena Eso es mucha mujer linda Y eso es nena para allá Y eso es papi para acá Y eso es nena para allá Y eso es papi para acá Es una mujer hermosa Como ella a poquitas nacen Es una mujer hermosa Como ella a poquitas nacen Cuando le besó la boca Es una mujer amable Que mujeres como esa Jamás yo había conocido Y es todo con su nobleza Cuando se besa conmigo Y eso es nena para allá Y eso es papi para acá Yo con ese nenerío Ya no me hallo en qué pensar Yo a mi nena no la cambio Ni si consigo cien más Jaron El vencido Zabaleta Representante Doctor Armando Arredondo Y el de moda Gustavo Gutiérrez Maestre Para Diomedes París El hijo de Manrique Y el gran Tito Bornaquera Si algún día se acaba el mundo Para el ser que más te quiere Si algún día se acaba el mundo Para el ser que más te quiere Nunca dejes de quererme Aunque yo es temor y mundo Y es que tienes la virtud De querer como yo quiero Pienso como piensas tú Y por eso nos queremos Y eso es nena para allá Y eso es papi para acá Yo con ese nenerío Ya no me hallo en qué pensar Yo a mi nena no la cambio Ni si consigo cien más Yo a mi nena no la cambio Ni si consigo cien más Y eso es nena para allá Y eso es papi para acá Y eso es papi para acá Yo con ese nenerío Ya no me hallo en qué pensar Yo a mi nena no la cambio Ni si consigo cien más Manuelita y Sebastián Venían verdaderamente consentidos Eras la única esperanza que tenía en mi vida La mañana alegre de mis alegrías Entonces por qué me dejas Sufrir tanto Temes Encontrarme porque ya tú no me amas Y te sigo amando Oye Yo no tengo la culpa de amarte tanto Y si a veces por las noches me levanto A pensarte es porque así tú lo quisiste Dime ¿Qué ha pasado que mi vida está tan triste? Que me miras diferente y que me fuiste Y amas A otro hombre que parece tan distinto A todo lo que soñaste tú conmigo Y dime tú ¿Quién podrá salvarme? Si tú no estás ¿Para qué adorarte? Y dime tú Vas a tropezarme Y en cambio yo Voy a destrozarme Y amas A otro hombre que parece tan distinto A todo lo que soñaste tú conmigo Y dime tú ¿Quién podrá salvarme? Si tú no estás ¿Para qué adorarte? Y dime tú Vas a tropezarme Y en cambio yo Voy a destrozarme Aleyn y Xiomara Claudio, Rafael y Juanse Los ojitos de Polacho Y un cariñito para Margarita Gustamano Siento Que ahora se me va la vida de las manos Porque duele mucho que te ame en vano Me hace tanto daño que no estés conmigo Sufro Y lo peor de todo es que lo hago en silencio Y me ahoga el tiempo Sabes Fui capaz de dar mi vida por amarte Y ahora estoy pagando el precio de adorarte Y ahora ni siquiera vas a hablar conmigo Somos de repente tan iguales y tan distintos Mi inocencia desconoce tus instintos Y hace que empeore lo que pienso de tu vida Cuando intentas convencerme con mentiras Y dime tú Y dime tú ¿Quién podrá salvarme? Si tú no estás ¿Para qué adorarte? Y dime tú ¿Vas a tropezar? Que en cambio yo Voy a destrozarme Ya sé Que empeore lo que pienso de tu vida Cuando intentas convencerme con mentiras Y dime tú ¿Quién podrá salvar? Si tú no estás ¿Para qué adorarte? Y dime tú ¿Vas a tropezar? Y en cambio yo Voy a destrozarme Y dime tú ¿Quién podrá salvar? Si tú no estás ¿Para qué adorarte? Y dime tú ¿Vas a tropezar? Y en cambio yo Voy a destrozarme Y dime tú Y dime tú Y dime si Volverás a amarme Ay mami tú Ay nena tú Te siento Virgen del Carmen Cuídame a papá Cuídamelo Cuídamelo Ay yo no sé Si será el sentimiento O serán los recuerdos De mi papá Ay yo no sé Si será el sentimiento O serán los recuerdos De mi papá Que me ha impulsado A cantar estos versos Con estas canciones Para recordar Hermosos tiempos Cuando él las cantaba Yo era un muchachito Y las quería cantar Ven mis carotas Mamá Te quiero mucho Te quiero mucho Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Oye bonita Me siento tan contento Que en el instante pienso Como será mañana Cuando te besen Totalmente confiado Si alguien está mirando Que comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos muchachos Si se quieren Pueda ser que Dios lo guarde Y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Hombre Hombre Emperatriz Como te quiere Es el que escribe versos Repletos Repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Esa linda camellia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Que diferente sería mi vida Si me quisieras Y que tus labios me dieran Toda tu juventud Si me dejaras cambiarte un poco Y hacerte buena Entonces si gustarían Los ojos que tienes tú Porque tú sabes Que tienes preciosa Un atractivo Que rinde a los hombres Que no resisten Tus ojos Tu boca Y los sometes A tus condiciones Porque derrotas Amores y lujos Porque provocas Tanto desengaño Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer Que no quiere a ninguno Demostrarán Mi fracaso Los años Si se te van Y esos años En fantasía placentera Si se te van Y esos años En fantasía placentera Se tornarán Tus placeres En llanto Y tu sonrisa Quimera Se tornarán Tus placeres En llanto Y tu sonrisa Quimera Para Karen Y Rosa Meriza Las hijas Del Joe Ya deja esos pensamientos Que a ti te matan Y si me quieres Partir el alma Cuando te miro Yo soy tu sombra Soy tu calor Y soy tu esperanza Por eso cada paso Que doy Estaré contigo Mientras yo viva Te estoy queriendo Con frenesí Un testamento Yo estoy haciendo Hacia tu favor Cuando yo muera Estás amparada Siempre por mí Para que sepas Que yo sí soy De buen corazón No pienses tanto Vive contenta Y vive feliz Con cuidado En esta parodia Que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en el pecho Todo es para ti Nuestro amor Que es lo más grande Todo es para ti Yo te doy a carrizal Todo es para ti Ay, ¿dónde está mamá vila? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear Para que vayas a pasear Ahora es para ti Para que vayas a pasear Para que vayas a pasear Y te juro Que pude apagar el sol Que pasee rumbo a la luna Desafiando la locura Sin olvidar tu amor Ahí tengo la ilusión Que volverás a mí Que tú vendrás a mí Te tendrán mis manos Y que te besaré Y junto a mí reirá Que me perdonará Solo porque te amo Yo sé que estás muy resentida Por mis errores Pero por dentro tú te mueres Y es que yo te necesito nena Te necesito hija Y yo sé que me quieres Y es que yo te necesito mamá Te necesito hija Y sé que pronto vuelves Ay, mi amor Vuelve Que se está destrozando mi corazón Ayúdeme, doctor Algo de Córdoba Compadre Toño Zuluaga Cuide a los niñitos Liliana y Borja de Alcalderón Y esta noche pondré el alma Junto a tus sueños Cantaré hasta que tus ojos bellos Me miren y rompan el silencio De mi pobre corazón Te diré diez mil veces Te quiero Pondré en tu boca un millar de besos En cada instante de amor Ay, porque es un imposible Pretender que yo te olvide Es más fácil, yo te juro Sacar de órbita este mundo Y mandarlo a otro lugar Quitarle estrellas al cielo Y con un simple pañuelo Secar las aguas del mar Ahí tengo la ilusión Que volverás a mí Que tú vendrás a mí Te tendrán mis manos Y que te besaré Y que te besaré Y junto a mí reirás Que me perdonarás Solo porque te amo Yo sé que estás muy resentida Por mis errores Pero por dentro tú te mueres Y es que yo te necesito Nena, te necesito hija Y yo sé que me quieres Y es que yo te necesito Mamá, te necesito hija Y sé que pronto vuelves Y es que yo te necesito Cosi, te necesito hija Y sé que tú me quieres Y es que yo te necesito Mamá, te necesito hija Y sé que pronto vuelves Y es que yo te necesito Nena, te necesito hija Y yo sé que me quieres Y es que yo te necesito Nena, te necesito Cosi, y sé que tú me quieres Para la linda noticia, la hija de David, el niño Ay no te canse de quererme, mi vida porque yo no me he cansado A pesar de que tú tienes mil defectos, vivo pensando en ti, yo me caso contigo Con los ojos cerrados, yo me quedo contigo hasta que Dios lo quiera Y voy a confesar que es lo que a Dios le he pedido, que yo quiero llegar a viejito contigo Llegar a viejito contigo sería tan bacano, sabroso Llegar a viejito contigo sería delicioso Y es que cuando quiera, yo voy donde quiera contigo Yo voy para la que sea contigo, yo sigo mirando lejos por tu amor Solo quiero que tú sepas que serás bien dichosa conmigo Y yo me caso contigo a ojos cerrados, yo me quedo contigo hasta que Dios lo quiera Y voy a confesar que es lo que a Dios le he pedido, que yo quiero llegar a viejito contigo En Caracas, Eduardo y Ernesto Rimo, mi hermano y yo Hay hombre, vencida Papá, no es el que hace, es el que cría Quiche Flores Ya he pensado en los anillos y solo me hace falta tu respuesta He pensado hasta en mis hijos y sé que tú eres la madre perfecta y yo me caso contigo A ojos cerrados, yo me quedo contigo hasta que Dios lo quiera Y voy a confesar que es lo que a Dios le he pedido, que yo quiero llegar a viejito contigo Llegar a viejito contigo sería tan bacano, sabroso Llegar a viejito contigo sería delicioso Yo voy a esperarte hasta que tú quieras mi reina, hasta que tú quieras princesa Yo nunca voy a cansarme de tu amor Solo quiero que tú sepas que serás bien dichosa conmigo Y yo me caso contigo, a ojos cerrados, yo me quedo contigo hasta que Dios lo quiera Y voy a confesar que es lo que a Dios le he pedido, que yo quiero llegar a viejito contigo Alejías, la canción que te gusta maldito He podido subsistir muchas veces sin luz, sin agua, sin aire Sin amigos, sin dinero, con traiciones de mi gente He soportado parrandas sin oír a Dios, pero vivir sin ti Y el corazón no se atreve Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Sin ti, sin ti cuesta tanto vivir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Sin ti, sin ti nunca he estado feliz Vivir sin ti, sin ti es vivir por vivir Tu pelo, tu cuerpo ya no puedo sentir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Mejor que tú, en mi vida no hay nada No hay nada, no hay nada Eres paz, en mi vida eres calma Mi alma te aclama No he querido a nadie en toda mi existencia como a ti te quiero Después de Dios, tu eres lo más grande que yo tengo Y por siempre te amaré, solo a ti, solo a ti Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Andrés Arturo Fernández, estamos contigo Para mi compadre, Carlos Alvarado En mi baguero, Caliche Y para el amor de Rogelio Parada Mi compadre, Dalia Alaya Para mi hermano, David Opero Y sus lindas, él, en Huaycao A tu amor he sido fiel porque nunca me ha nacido Ni siquiera la intención De mirarme en otros ojos, de besar otros labios Mi amor por ti es tan imponente como el cielo azul Y aunque hay millones de mujeres, solo me interesas tú Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Sin ti, sin ti, cuesta tanto vivir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Sin ti, sin ti nunca he estado feliz Vivir sin ti es vivir por vivir Tu pelo, tu cuerpo ya no puedo sentir Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Mejor que tú, en mi vida no hay nada No hay nada, no hay nada Eres paz, en mi vida eres calma Mi alma te aclama No he querido a nadie en toda mi existencia Como a ti te quiero Después de Dios tú eres lo más grande que yo tengo Y por siempre te amaré, solo a ti, solo a ti Vivir sin ti, sin ti, sin ti es igual que sufrir Jamás podré apartarme de ti Mi boca y mi piel se acostumbraron a ti Doctor José Carreño, le saluda su hermano Luis Ángel Rodríguez, el ángel de los cantantes Y por siempre te amaré, solo a ti Ahora que vuelvo a verte Me siento tan alegre Me siento tan imbécil Como pude perderte Si has sido la más linda De todas mis verdades Estúpido egoísta Como pude fallarte Ahora que me doy cuenta que no tengo Quien me enamore para darle un beso Me siento abandonado en los recuerdos No pude ser feliz en otro cuerpo Sin ti mi vida vive un sufrimiento Me muero de impotencia hoy que te veo Doy todo porque me sigas queriendo Pero ya tienes otro sentimiento Hoy que gano con llorar Si ayer fui tan indolente Hoy me toca verte andar por caminos diferentes Ahora vivo en soledad Al lado de la gente Y sufriendo verte andar por caminos diferentes La vida sigue y solo quiero ser feliz Pero no es nada fácil lograrlo sin ti Hoy que gano con llorar Si ayer fui tan indolente Hoy me toca verte andar por caminos diferentes Ahora vivo en soledad Al lado de mi gente Y sufriendo verte andar por caminos diferentes En Venezuela Yangelis, yanque y mi comadre rosa Tus amores yanca nos harán Víctor Chávez, mi hermano Rodrigo y Germán Pérez, Rodríguez Si son Pérez, son Díaz El tiempo pasa lento Y yo vivo corriendo Huyendo al sufrimiento Pero escapar no puedo Al ver ti inalcanzable Nada puede calmarme Si trato de olvidarte En mí te haces más grande Ahora que me doy cuenta Que no tengo Quien me enamore para darle un beso Me siento abandonado en los recuerdos No puedo ser feliz en otro cuerpo Sin ti mi vida vive un sufrimiento Me muero de impotencia el que te veo Doy todo porque me sigas queriendo Pero ya tienes otro sentimiento Ayer te mandé a volar Cuando más sabías quererme Hoy me toca verte andar por caminos diferentes Con mi amor voy a abordar Mis errores de tu mente No me voy a resignar Otra vez voy a tenerte La vida sigue y solo quiero ser feliz Pero no es nada fácil Lograrlo sin ti Hoy que hago con llorar Si ayer fui tan indolente Hoy me toca verte andar Por caminos diferentes Ahora vivo en soledad Al lado de mi gente Y sufriendo verte andar Por caminos diferentes ¡Gracias!